El área de becas de la UNCE informa sobre las convocatorias abiertas destinadas a estudiantes universitarios. En este momento tenemos la posibilidad a los alumnos de las becas Progresar. Aquí en la UNCE se puede hacer la beca Progresar de Educación Superior, que la inscripción es totalmente online. Si tienen algún inconveniente está el área de becas de 8 a 13 horas para acudir a cualquier inconveniente que tengan los chicos. Y también tenemos la beca Progresar de los cursos de formación profesional, que es a través de la Escuela de Arte de Oficio, que ya tiene aprobado más de 20 cursos con resolución del Ministerio de Educación de la Nación, que pueden avalar ese tipo de becas. Y con respecto a las becas internas de la universidad, a partir del 16 de marzo se van a abrir las inscripciones para los ingresantes, para la beca Residencia. Y a partir del 16 de abril se van a abrir las becas para ayuda económica también para los ingresantes. Otra de las becas también que está funcionando desde el febrero es la beca Comedor. Y es una beca muy importante para nosotros porque es la posibilidad de ayudar a los aspirantes a entrar a la universidad, a que tengan una contención, a que tengan un espacio en donde puedan juntarse con sus compañeros, sociabilizar y también, por qué no, tener un almuerzo de manera accesible. En el marco del Bicentenario de la Autonomía Provincial, la carrera de Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades invita a participar de las actividades previstas para este año 2020. Este año, concretamente, que es el año del Bicentenario, estamos trabajando en dos líneas de acción. Una es la Quinta Jornada de Historia de Santiago del Estero y del NOA y a partir de eso la idea es de hacer una gran convocatoria a través de organizar el primer Congreso Nacional de las Autonomías Provinciales. Este Congreso está organizado por la Facultad de Humanidades de la UNCE a través de la Licenciatura, conjuntamente con Cultura de la Provincia, por supuesto que representa a Jefatura de Gabinete y en ese sentido tenemos la amplia satisfacción de que este Congreso y la convocatoria, él ha trascendido las fronteras de la provincia y de la región. Prácticamente la mayor parte de las provincias del país están comprometidas en participar porque la temática es abierta. No se remite solamente a celebrar los Bicentenarios de las Autonomías de la Región, sino hacer alusión a los procesos de provincialización donde van a tener protagonismo las regiones históricas como el NOA, Cuyo y también las regiones de conformación tardía como la Patagonia, por ejemplo. Este año tan particular para nosotros y no solamente para la provincia sino para la región y esto todo un trabajo mancomunado desde la Facultad, la Universidad y con el Gobierno Provincial, nosotros vemos con un grato asombro toda la convocatoria que se ha generado y este trabajo mancomunado que se va a desarrollar entre el primer Congreso de las Autonomías Nacionales y las quintas jornadas de la historia de Santiago del Estero y del NOA. Es así que en estas jornadas estamos pensando nueve mesas que van a converger en ver desde diferentes perspectivas la historia local, regional y nacional. La inscripción se va a reabrir el 30 de marzo para esos últimos 100 lugares que tenemos disponibles, o sea traspasó gratamente lo que habíamos en algún momento pensado. La Asociación de Docentes Universitarios de la UNCE hizo entrega de distinciones a 25 docentes afiliadas por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta fecha tan especial que es el Día de la Mujer, que no se celebra, se conmemora, porque tenemos que recordar una lucha inclaudicable que es cada día más fuerte y que por suerte cobramos más importancia a medida que pasa el tiempo. Y bueno, sobre todo la participación y la importancia del gremio de nuestros universitarios y de la mujer docente universitaria, que con su trabajo diario logra también reivindicar los derechos femeninos cada día. En conmemoración al Día de la Mujer Trabajadora, la UNCE se adhirió al Paro Internacional Feminista. Este cese simbólico de actividades fue impulsado por organizaciones feministas y avalado a nivel mundial. Desde el ámbito universitario, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, hemos sido siempre consecuentes con las políticas que sigue a través justamente de la red de géneros a nivel del CIN y creemos que poder visibilizar todas las acciones necesarias en esta lucha para desterrar, para eliminar todo tipo de violencia contra la mujer es el objetivo. Decimos de nuevo y de manera unánime y con las organizaciones del movimiento de mujeres y feministas nos festejamos, paramos, paramos para debatir, paramos para demandar, paramos para evaluar, paramos para definir acciones también. Es sobre varios ejes vinculados al techo de cristal, vinculados al lugar de las mujeres en la ciencia, el tema de la necesidad de trabajar por la paridad en los cargos, de hecho de 60 universidades en el país solo seis mujeres son rectoras.